hola qué tal estoy grabando este vídeo creo que por tercera o cuarta o quinta vez no lo sé la verdad voy a voy voy a grabarlo a ver cómo cómo queda y nada en esta ocasión voy a comentar un sistema operativo linux la 21.04 es una versión que sale cada seis meses de ubuntu es una versión digamos para experimentar para hacer para probar software muy nuevo ese tipo de cosas y nada que tengo montada la máquina virtual le doy vamos a darle a iniciar y vamos a vamos a instalar la máquina virtual y nos deja instalarla creo que me dejará no vamos a ver ahí salgo perfecto bien vamos a darle vamos a instalar un tubo lejían tener nada el teclado español tenemos continuar tenemos instalación normal dejar software adicional vamos a continuar y ahora tenemos que esperar a que se nos termine de descargar lo que viene siendo toda la aplicación total vamos a elegir que borre el disco duro entero e instalar ubuntu vamos a darle se damos aquí a continuar vamos a ponerle el horario de madrid continuar para ponerle vamos a ponerle el hombro usuario para continuar y ahora vamos a esperar a que se nos termine de instalar nuestra versión de de juntos bien yo tengo forma de la misma el audio vale si ahora ya tengo forma matea en la máquina virtual básicamente he cortado la instalación para que no sea muy pesado ha tardado en instalarse alrededor de 15 minutos no está nada mal más o menos lo que suele tardar cualquier máquina virtual cualquier sistema operativo en instalarse en mi ordenador mi ordenador es un ryzen y es es más o menos lo que lo que se tarda en instalarse esto no está bien de aquí vamos a darle a cerrar apagamos el equipo configuración sistema aceptar y vamos a darle a iniciar a ver que es lo que aparece vamos a ver lo que aparece apreciará el sistema ya funcionando perfectamente una vez que cositas trae que novedades nos aporta esta nueva versión de ubuntu si es algo interesante de entrada te diré de que tarda esto tarda un poquillo bueno no sé si está tardando mucho en cargar en verdad tarda está tardando más o menos mismo que tarda cualquier sistema tanto de sistema operativo dentro de la máquina virtual a la máquina virtual siempre va más lentas que lo que viene siendo las máquinas reales no las máquinas instaladas dentro del propio equipo quiere decir de que esté instalado dentro de un disco duro rígido que no está vamos rígido no es mecánico y nada vamos a ver qué tal qué tal va de entrada tarda un poquito en cargar vamos a ver si tarda no tarda no tarda yo siempre he listado los cuatro programitas de de a ver cómo va con le instalo el juez aditio de de virtual box y vamos a probar hacer un par de pruebas a ver cómo va está ahí perfecto vamos a irnos aquí a firefox vamos a irnos aquí a ver cómo va a afectar las cookies Vale, que es Addition Aquí, Download ¿Qué versión tenía yo de directo a los dos? Porque no me acuerdo La 16 Download Aquí está No, 6.1 Ahí está ISO Vemos que en Terminal Mount Geo R O Vale un guión y un guión vale, es todo ahora vale, me estoy acordando me estoy acordando de que para instalar esto había que tener el como era el gff gpp gpp build f creo que era así install build terminando en D vale, damos que sí esto nos da un poquito en cargar estamos instalando lo básico para que funcione el sistema operativo tanto lo que viene siendo los los paquetes de programación básica para instalar módulos tardará un poquito en descargar e instalar decir de que esto esto de esto normalmente cuando utilizamos Ubuntu tarde o temprano vamos a tener que instalar estas librerías incluso si lo tenemos si lo tenemos instalado en el equipo físico lo vamos a tener que instalar seguro porque el tema de los drivers y tema de historias al final hace falta estas estos paquetes sí o sí es prácticamente algo obligatorio independientemente de que bueno a veces a veces no vamos hay distribuciones como Debian que lo incluyen por defecto pero hay otras como Ubuntu que aunque es algo en el cual la mayoría de los desarrolladores vamos incluso los usuarios normales van a terminar usando G++ o GCC pero Ubuntu en su política no ha decidido hace tiempo no 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 incluirlo no se sabe por qué pero las políticas de Ubuntu sí porque esto 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 fue una una instalación que que dejé yo antes a media salí bruscamente y ahora me pide que 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 lo borre y el polvo lo he instalado yo le doy que sí y y esto en teoría debería de de dejármelo de dejármelo instalado normal y corriente no no creo que haya ningún problema empezado por curiosidad quiero ver como que aplicaciones trae a esto que es esto es algo nuevo ¿no? ventito y esto esto es algo esto es algo de los módulos no me acuerdo que era exactamente yo ahora vamos a poner lo siguiente el pt y es tal ni nada punto 11 con tal de que le ponga así yo creo que se entenderá bastante bien lo que ando buscando que son las últimas dependencias de los headers de Ubuntu bien, como hemos tardado un poquito en cargar, no pasa nada esperamos bien ahora ya podemos darle de aquí de nuevo Autorum ahora en teoría no nos debe de dar ningún tipo de problemas bien, ya le he dado reiniciar vamos a ver que tal que tal ha ido esto vamos a ver si ha funcionado vamos a ver aquí nuestro usuario vamos a ver bien, esto indica de que se instala correctamente el guest addit la verdad es que va bastante rapidito bastante bien aquí vemos que tenemos vamos a ver el disco duro que tenemos es decir, que la instalación ocupa alrededor de 10 gigas una instalación de esto ocupa alrededor de 10 gigas de espacio aquí tenemos un calendario tenemos también control de colección vacía clave gpupg esto es para para tener para encriptar correos electrónicos la verdad no desconocía de que de Ubuntu lo trajeron puestos la verdad es que es algo bastante interesante la verdad es que las versiones anteriores de Ubuntu se podía instalar pero había que ponerle que hacerlo directamente con comandos tenemos soporte idiomas esto parece que no va bueno ya empezamos con copia de seguridad podemos crear nuestro respaldo tenemos aquí para configurar la webcam en mi caso no la tengo configurada para que se vea tenemos a ver tenemos estadísticas de la corriente el terminal un store de tareas personales la verdad es que es bastante interesante incluye también el libreoffice en sus diferentes herramientas tanto cal como 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 que viene siendo el excel de el word etc pero en versión libre libreoffice ¿no? de software libre tenemos varios un instalador de software un monitor del sistema vamos a ver cuánta memoria RAM consume nuestro lo que es que no no nos lo dicen no consume sin hacer nada consume el 8 el cerca del 10% de la CPU y consume memoria RAM cerca de un giga es decir de que en el en el en Windows más o menos se consume más o menos igual tenemos aquí la memoria de intercambio que no consume apenas memoria debido a que tenemos toda memoria toda la memoria RAM digamos libre y la verdad es que va internet va va ligerito más rápido y nada esto ha sido todo mi review de hoy espero que os haya gustado que ha sido entretenido la verdad es que me ha parecido interesante hacer esta esta review de de este de esta versión de Linux y sin más voy dejando hasta aquí mi mi video de hoy espero que os haya gustado que ha sido entretenido y sin más me despido un salve hasta la próxima chao